¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Automotor y bienvenidos también a bordo del Chevrolet Camaro que en esta ocasión estamos probando la versión SES con transmisión manual de 6 velocidades. Este vehículo definitivamente no es un vehículo común, cuenta con una amplia trayectoria, aparece el primer Chevrolet Camaro en el año 1966 como año modelo 1967 y después de cuatro generaciones desaparece este vehículo en el año 2002 para reaparecer en esta quinta generación con una línea retro que retoma elementos de varias de las generaciones anteriores con un frontal muy marcado, unos trazos laterales muy agresivos y en la parte trasera podemos detectar de manera muy sutil un elemento aerodinámico que le da un toque distintivo a este vehículo. Muy bien, una vez superada esta etapa de enamoramiento visual, ingresamos a este Chevrolet Camaro, lo primero que llama la atención es la reducida altura que se tiene con respecto al techo. En este sentido no se requiere medir más de un metro ochenta para que nuestra cabeza vaya rozando con el toldo de este vehículo. La siguiente sensación que se tiene es de escasa visibilidad, vale la pena decir que tenemos un vehículo que prácticamente lo que tiene es vista panorámica, es muy reducida la visibilidad que logra tenerse. Sin embargo, es importante mencionar que todas estas sensaciones desaparecen el momento en que encendemos este poderoso motor de ocho cilindros, 6.2 litros, 426 caballos de fuerza y la única sensación que llega a nosotros es la de poder. Es prácticamente hipnotizante el sonido que hace el momento de encenderlo y que nos entrega este vehículo, bueno, justamente lo que se espera de él, nos mantiene pegados al asiento cada vez que hundimos el acelerador y también eleva nuestro ritmo cardíaco, nos ofrece una sinfonía de sonidos que, bueno, únicamente un motor con estas características pudiera ofrecernos. En ese sentido, bueno, logramos obtener aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en cuestión de 7.3 segundos. Las de pensiones, es decir, llevar de 100 kilómetros por hora a hacer este vehículo, nos requirió 42 metros y parte de los responsables de estas cifras de desempeño definitivamente son los elementos electrónicos de control que tiene como el control de tracción, control de estabilidad, tenemos frenos ABS y frenos firmados por la compañía Brembo. En ese sentido, también es importante mencionar que tenemos unos enormes rines de 20 pulgadas ubicados en este vehículo que montan llantas de la compañía Pirelli de la serie P-Zero, que como detalles en guerra, vale la pena mencionar que no tenemos llanta de refracción montada gracias a las características de estos neumáticos. Muy bien, el equipamiento en el interior de este vehículo, bueno, pues vale la pena mencionar que contamos con el todo eléctrico, tenemos una computadora de viaje, tenemos quemacocos, tenemos controles en el volante para la velocidad crucero, tenemos controles en el volante para manejar el estéreo, que vale la pena mencionar que tiene una entrada USB y que nos permite justamente controlar el iPod desde ahí, tenemos aire acondicionado, por supuesto, calefacción en asientos y principalmente tenemos detalles muy agradables que hacen de este vehículo trasladarse un poquito en época, tenemos un cuadro de instrumentos muy acorde con las líneas del vehículo, tenemos un volante de sensación agradable a su tacto que viene forrado en piel, por supuesto, tenemos indicadores también colocados en la línea media del tablero y tenemos también unos asientos que vienen en dos tonos y que tienen bordadas las letras SS precisamente en las cabeceras, también como detalle singular tenemos una resina brillante que se ubica tanto en las puertas como en el contorno del tablero. Muy bien y es que justamente con estas características vale la pena mencionar que Chevrolet Camaro es insaciable en la pista, es una, puede uno divertirse horas con este vehículo teniéndolo en pista, en autopista este vehículo es capaz de ofrecer muy buenos ritmos gracias a la excelente relación entre prestaciones, estabilidad y firmeza que ofrece la suspensión, llevándolo en carretera vale la pena decir que no es tan rápido como esperaríamos, no es que pierda esa estabilidad o que le cueste trabajo, simple y sencillamente la escasa visibilidad y el largo recorrido que se requiere hacer con la palanca de cambios nos invita a ser un poquito más prudentes, también desde la perspectiva de lo que pudieras llevar este vehículo en ciudad es un vehículo para sufrirlo precisamente por las más características que les mencionaba de carretera, la escasa visibilidad, el largo recorrido de la palanca de cambios y si a eso le sumamos que pegará en más de un tope, bueno definitivamente invita a no ser precisamente el coche favorito para llevarlo en calle. ¿Qué es lo mejor que podemos tener con este Chevrolet Camaro? Definitivamente el motor y las condiciones de manejo desde la perspectiva de prestaciones y desde la perspectiva de firmeza de conducción que bueno nos ofrece la sensación agradable prácticamente indescriptible a través del vídeo y algo que podemos mencionar como lo mejor hable y lamento ser tan quisquilloso en esta prueba y además ser tan antiambientalista pero es una sensación muy extraña la de traer 426 caballos de fuerza y no escucharlos más si se me permite la broma parece que tenemos nada más 400 caballos de fuerza como que la puesta a punto del sistema de escape pudiera ser un poquito más enfocada en ese sentido también definitivamente la cifra de frenado puede mejorarse y esta resina brillosa que se encuentra en el interior no será del agrado de más de uno. Muy bien amigos y con eso estaríamos terminando la prueba esto es Chevrolet Camaro en su versión ss con transmisión manual de 6 velocidades esto es consultorio automotor y quedamos a sus órdenes gracias